Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes en esta emisión del mediodía. Hoy, 31 de diciembre, estamos aquí acompañándoles para llevarles todas las informaciones del ámbito deportivo. Hoy con una programación especial, Orlando, viniste preparado hasta las 5 de la tarde. Bueno, pues seguimos volados hasta las 8, si quiere. Ya no hacen, por cierto, a propósito del Año Nuevo, ¿ustedes recuerdan? Yo lo digo porque cuando yo estaba en los años de adolescencia, hace unos 6 años. Hacían programas. A principios de los 2000. Hacían programas, no, tumba eso. Hacían unos programas que desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, hacían como por ejemplo las 100 canciones más pegadas, eso no lo hacen ya. Y iban en la programación entera, la 99, la 98, hasta que llegaban al cañonazo. Pero nosotros hacer este recorrido en los deportes hasta las 12 de la noche. No, pero, no, y es fácil. Pero eso ya se ha perdido, eso es de las tradiciones que se han perdido. Y cuando venía camino acá, también vi que mucha gente, si viene cierto, vi gente reunida. Por ejemplo, antes de los 31, uno veía mucha gente en los barrios jugando dominó. Y esas cosas, como que todo está bastante tranquilo. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes, Susy Jiménez. Saludos a todo el pueblo dominicano. Un abrazo en la distancia desde la cabina ante la Z101. A todos nuestros oyentes que están ahí contentos, todos disfrutando de esta época del año. Que lo hagan con comedimiento, que lo hagan al paso. Nada de excesos en este tramo del año. Todo con tranquilidad, usted puede disfrutar y se goza mucho sin necesariamente pasarse a de las rayas. ¿Cómo amanecen las cosas después? Después de este fin de semana que se jugó pelota por un tubo en la República Dominicana. Y ya lo decíamos, ya lo decíamos en nuestro programa, de que ese draft de los toritos, ese draft de nativos que ellos pudieron hacer con todo y quedar en la última posición, fue buen draft. Trayendo ahí a Ronnie Rodríguez, trayendo al zurdo de Paula. Bueno, pues los toros en el fin de semana pusieron contenta a la región del Este, ganando sus juegos el fin de semana. Casualmente al otro equipo del Este, a su rival, las estrellas, para colocarse en el primer lugar del round robin con cinco victorias y dos derrotas. Se sacudieron los leones y le cayeron encima a los tigres del Licei, a su eterno rival. No vio piedad contra el Licei el fin de semana de parte de los leones, ni porque son vecinos. Los perdonaron y le ganaron un par de juegos para situarse en el segundo lugar del standing. Estrellas y Licei con sus resbalones del fin de semana. Ahora las estrellas, tres y cuatro, y el Licei, dos y cinco en el último lugar, cuando ya se han jugado dos mangas del round robin, específicamente siete juegos. Falta mucha pelota, todavía once juegos. Jonathan Tiburcio, saludos. Saludos, Orlando. Saludos, Susi. Saludos a toda nuestra audiencia. Bueno, me van a perdonar la voz, pero la gripe me agarró. En esta época eso sucede. No, no, no. En esta época ese tipo de cosas es normal, que la voz se atrofe. La gripe me agarró. Hasta voceándole al vecino que baja un chis la música, se le lastima la voz a uno. Bueno, el caso de Tigres del Licei llama la atención, porque Tigres del Licei no perdían tres juegos consecutivos entre el 25 y el 27 de octubre. Eso fue una racha negativa. La última que ellos tuvieron durante la serie regular, una racha de cuatro partidos. Pero ese rango que di específicamente, fue la última vez que ellos perdieron tres juegos al hilo. Y el Licei, a pesar de ese mal momento, donde ellos se vieron con récord de 2 y 10, el picheo funcionaba. Aquí lo que estamos viendo, sobre todo, la labor del bullpen de los Tigres, que ha quedado a deber. Ha quedado a deber. Y en partidos reñidos, en partidos donde han tenido que sostener ventaja, pues lamentablemente no lo han podido hacer. Y como tú mencionas, los toros sacando la mejor parte de estas primeras dos mangas del round row en estos primeros siete partidos, cinco y dos, los toros. Así que muy bien el equipo romanense. Y ese conjunto, o todos los conjuntos, a partir de ahora, porque ya ayer se realizó el draft en México. Hoy se realizó en Puerto Rico. Y en Puerto Rico. Es decir, que entrado enero, para el próximo miércoles, lo más probable es que nosotros estemos ya ofreciendo información de las nuevas integraciones de los equipos provenientes de esas ligas que ya concluyeron su etapa regular. Sí, mira, parece que Orlando no vio NBA este fin de semana porque entró de inmediato con un líder. Mucho fútbol. Yo también, yo vi mucha NBA, vi mucha NBA, al regreso de Lebrón. Cumplió año Lebrón, señores, ustedes que siempre tienen, aquí no pasa una semana sin que se hable tres o cuatro veces de Lebrón en este programa del mediodía y no me quiero imaginar en la emisión nocturna, los 34 años de Lebrón con su regreso este fin de semana a propósito de la victoria del equipo de los Lakers. Así que muchas cosas de qué hablar. Así es, vamos a aprovechar para hacer la pausa y a regreso nos metemos en béisbol invernal dominicano y por supuesto ir compartiendo con la gente hoy en el último programa de Z Deportes de este 2018. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con Z Deportes. Ayer, previo al partido de Tigres del Liceo y Leones del Escogido, el segundo, de estos cuatro encuentros que se jugaron ayer en el Juan Marichal. Antes de empezar el juego me encontré con unos fanáticos que escuchan Z Deportes. Entre ayer y hoy me he encontrado con varios fanáticos. Los de ayer en el play específicamente son desde Nueva York y nos siguen siempre. Y me preguntaron, inclusive los muchachos no vienen y yo realmente no sé dónde andan esos elementos, pero sí me hablaron que desde el Bronx, cuatro jóvenes específicamente, siempre nos escuchamos a Z Deportes y ahora que está en YouTube lo que hacemos es que lo ponemos en la computadora, así que saludos para ellos y hoy también en una ferretería me encontré a un fanático que me dice yo soy aguilucho pero yo siempre te escucho y le dije que eso es Chercha lo de las águilas, así que saludos a toda esa gente que siempre nos sigue. Yo estuve el viernes por el estadio Quisqueya, buen ambiente, buen ambiente. Mejoró bastante la asistencia en este fin de semana. Buen ambiente, vi como cuatro o cinco episodios y de verdad que un buen ambiente. Entonces, ¿qué podríamos decir de este fin de semana? Vamos a comenzar con Toros del Este porque los Toros del Este han sacado la mejor parte y este equipo que terminó muy bien, la serie regular. Recuerden que entrado ese último tramo de la serie regular donde había un triple empate entre águilas, toros y gigantes, los toros se volvieron locos y parecían el mejor equipo de la liga y han tomado el round robin donde dejaron la serie regular. Ese buen ambiente que uno percibe desde afuera se está expresando en el terreno de juego y ellos tienen, yo diría, algo de lo que flaquean todavía es como el tema del bullpen. Eso es un reto que tienen esa oficina para mejorarlo, para mejorar esa parte. Pero, como ellos tienen una rotación que le da regularmente salidas sólidas y un equipo que compite en términos ofensivos, además de lo que se han convertido ellos en términos defensivos también, un equipo que hace las jugadas en el momento indicado, pues yo creo que eso es en parte lo que tienen a los toros en el lugar privilegiado con 5 y 2 en la primera posición. Ellos están muy bien, el partido del sábado que ellos enfrentaron con las estrellas donde estaba el duelo de picheo entre Raúl Valdés y Yunesquimaya, la gente se tiró un juegazo, un juegazo entre los dos. Más adelante ya en el séptimo fue que llegaron las carreras, pero yo creo que fue un fin de semana sin dudas bastante bueno para las estrellas, para los toros. Ellos, que también jugaron con el equipo de los tígeres del Licey, específicamente el viernes, jugaron con, ¿el viernes o jueves? Bueno, el partido que tuvieron con los tígeres del Licey en esta manga de cuatro encuentros, también fue el primer cuadrangular de Rubén Sosa y es lo que mencionaba Jonathan, el primer cuadrangular de Rubén Sosa en la Liga Dominicana de Béisbol y ellos tienen la dicha de tener diferentes protagonistas que son los héroes de los encuentros, o sea, no se centraliza la buena actuación de los toros en dos o tres jugadores, o sea, ahí cualquiera puede dar el palo ganador. Sí, a pesar de que ellos tienen en su plantel al jugador más valioso de esta temporada como es Jordani Valdespín, pero cada día hay un héroe diferente, fíjate que el sábado el héroe fue nada más y nada menos que el felino Ronnie Rodríguez con un indiscutible remolcador de dos vueltas. Entonces, ayer, Cristian Adames con el guante y ese doble hacia la banda contraria, los toros han hecho, se han convertido en un conjunto sumamente complicado. yo diría que ellos siempre fueron un equipo difícil durante toda la temporada a pesar y reitero de que ellos entraron en ese último tramo de la serie regular en una situación precaria. De hecho, terminaron en cuarto lugar, pero es un equipo muy competitivo durante toda la temporada. Tienen muchas armas de cómo hacer daño. Sí, sin duda, ha sido fundamental también la forma como se ha identificado todo el que llegó a ese proyecto de todos los del este. Todo el que llegó ahí parece que era parte de ese equipo. Tuve a gente gozando, este Ronnie, el felino, disfrutando su estancia ahí. Y, en definitiva, ellos son una amenaza real para la final porque ahora mismo parece el equipo de mejor ambiente. Se creyeron la película ya de que ellos son un equipo que hay que contar con ellos en la serie final y cuando un equipo logra ese nivel de confianza es peligroso. No podemos decir lo mismo de Licey y Estrellas. Licey con el tema de que el rendimiento ha bajado. Por eso yo te decía y discutíamos en el programa acá de que una cosa es tu rendimiento como relevista y otra cosa es tu importancia como relevista. Cuando Asensio falla, Licey no gana. Y ese es el problema que Licey tiene con Asensio. Si él sale y no es efectivo independientemente hasta que le anoten, claro, casi siempre le anotan porque él es el cerrador y no lo sacan porque se le envasen dos bateadores. Y por eso yo veo la importancia cuando un tipo tiene ese rol en la pelota dominicana y cuando no lo tiene. automáticamente resbala Asensio en algún tramo de la temporada comienza la pesadilla de Licey. Dos veces falló, dos veces perdió el Licey. Y si tú le sumas esas dos derrotas más las dos normales que le ganó el escogido ya esta de ayer donde el escogido batió más y alguna donde, bueno, la estrella allá en San Pedro que le batió mucho más, estamos hablando de que eso es lo que provoca que hoy estén en la parte baja del standing, en el sótano específicamente los tigres de Licey. Bueno, lo que pasa es que él tiene un rol donde hay poco espacio para recuperarse en el caso de Asensio. Exacto. Y como tú mencionas, bueno, ese es mi cerrador, yo muero con el cerrador, pero hasta qué punto tú puedes empeñar una victoria basada en eso. Si hay un día que el cerrador no viene bien, pues tú te lo llevas y se acabó. Mira, a propósito de cerradores, no sé si se pudieron dar cuenta ayer, el sexto episodio de las estrellas orientales, quien salió a abrirlo fue Wilfim Obispo. Wow. Obispo entró después del abridor Henry Sosa, que fue ayer una, un buen duelo de picheo entre los abridores de Paula, José de Paula le dio seis episodios de una carrera a los toros y Henry Sosa le dio cinco de una carrera a las estrellas. Fue un partido que se definió con el bullpen, pero me llama la atención eso de que Wilfim Obispo haya entrado a trabajar tan temprano en el juego. Sí, sin duda eso habla de que ya no hay la misma confianza para Obispo y bueno, este va a ser una pausa importante para los cuatro, para darse cuenta dónde hay que ajustar porque ya la manga que viene, ya es la tercera de Ron Robbins, ya la manga que viene después del lujo de que estoy mal, que estoy ajustando porque la que viene fácilmente está fuera del Ron Robbins. O sea, la que viene, por ejemplo, un equipo como el Lisey que está abajo, resbala de nuevo como le fue en esta manga y hay que pensar en el año que viene. Por eso, esta pausa de ahora es fundamental para ajustar las cosas que hayas que ajustar, tomar las decisiones que tienes que tomar en pro de que cuando regrese el Ron Robbins tú puedas mejorar rápidamente tu rendimiento. Y en el caso de Tigre del Lisey que tú mencionas, ya concluyó la participación, al menos lo que se había anunciado, de Génesis Cabrera, Jorge Bonifacio y Sergio Alcántara. A propósito, no sé si se percataron ayer un batazo de Erika Ibar, un fao, el Sergio Alcántara como que lo esquivó con la mano y luego lo presentaron de que fue un balazo que salió del bate de Erika Ibar. Esperemos de que todo ande bien con la mano de Sergio Alcántara. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Orlando, sobre todo para los equipos que están abajo. Por ejemplo, el Lisey tiene que tratar de rebotar cuanto antes porque ya son cinco derrotas que lleva en los primeros siete partidos y necesitan meterse en una racha o no en una racha, jugar el día a día pero comenzar a ganar partidos. Eso en el caso de Tigre del Lisey porque esto a diferencia de la serie regular donde ellos comenzaron muy mal la serie regular a pesar de que una serie regular corta en comparación con otros torneos este es un torneo rápido pero el Round Robin son dieciocho partidos y ya restan once. Mira, tiene que venir también ajuste de la alineación por ejemplo usted mira la alineación de escogido y ellos tienen a Court que aunque ayer se fue de 4-2 y anotó una carrera su promedio no habla bien de cómo él ha estado en el Round Robin Valenzuela que ha estado jugando entre el short en la segunda base que ha estado de la punta también apenas bateando 2-0-7 Goris 2-40 Cordero se ha calentado elevó ya su promedio a 2-80 el refuerzo Philly Evans 304 pero ya tú te pones a ver hay un gran grupo de gente que está por debajo incluyendo al hombre del jorron ayer Jimmy Paredes que con ese jorron también elevó algo su promedio ahora está en 2-73 en el caso del Lisey como se ha calentado a Ibar yo pienso que ya hay que ir pensando en ajustes donde tú lleves a un tipo como Ibar un poquito más arriba de la alineación y comienzas a pensar a cuál vas a bajar o a Bonifacio o Dani Santana que ninguno de los dos arriba ha estado luciendo bien porque ya se está acabando el tiempo recuerden que el Round Robin no es como la regular que hay que jugar el calendario completo esto es una semifinal y el fin de una semifinal es conseguir los dos finalistas desde que dos equipos se alejen tanto que ya no puedan ser alcanzados por los días atrás se acabó el Round Robin y la final comienza unas horas después de que suceda eso por eso hay que hacer los ajustes pronto en el caso del picheo ayer le dieron a Brandon Cupton que fue uno de los hombres que ellos tomaron en el draft podemos decir que ayer el relevo en su gran mayoría se comportaron y el escogido no deja de pegarla muchísimo crédito a su gerente José Gómez ayer le dieron la pelota al jovencito Porfirio López y salió hizo un trabajo fenomenal cinco innings de dos boletos y cinco ponches decía el muchacho yo desde que salí al Montico lo primero que le dije fue a Wilkin Castillo Caballo usted que él conoce la liga yo voy a hacer lo que usted me diga y vamos arriba Mira y ayer hablando de Wilkin Castillo vimos dos imparables para producir del jugador veterano del equipo de los leones del escogido los tígeres del Licei en este round robin han tenido una constancia en sus dos victorias en las únicas que tiene Héctor Noesí ha sido el lanzador abridor de esos dos juegos en el primero no fue digamos tan efectivo pero los tígeres pudieron ganarle a las estrellas en ese primer encuentro del round robin que ellos fue el equipo que mejor le jugó en la regular al equipo de los tígeres del Licei se da entonces la segunda también de Héctor Noesí y ganó el equipo de los tígeres sigue siendo o habiendo problemas de picheo bastante fuertes Roby Hammock en la derrota frente al equipo de los Toros del Este específicamente estuvo hablando de que hay cosas que se le salen de las manos en un momento y en ese tiempo cuestionaba un poco algunas tomas de decisiones de algunos jugadores mencionó lo de Moisés Sierra en ese encuentro diciendo que no fue una situación de toque que se le indicó pero que él tomó la decisión de hacerlo y al final no surtió un efecto positivo él dice que a veces entiende el jugador cuando toma ese tipo de decisiones porque si él entiende que eso puede mejorar el juego está bien pero que no fue enviado habló de muchísimas cosas pero que se van a enfocar los tígeres en conseguir en este tiempo y en esta pausa picheo de relevo y picheo abridor si justamente porque este ha sido un round robin similar en términos ofensivos que la serie regular la diferencia es que aquí nadie le lleva una gran ventaja ofensiva a otra a otro equipo si tú te pones a revisar lo que ha sucedido hasta el momento tígeres del Liceo y todos los del este estoy hablando de los equipos que están en los extremos en el standing han anotado la misma cantidad de carreras 25 los leones han anotado 23 y las estrellas han anotado 26 fíjense las estrellas que están hoy fuera de la clasificación han anotado es el equipo que más carrera ha anotado es un tema de cómo ajustar el asunto de la prevención en los tígeres la situación se ha dado sobre todo cómo ha fallado el bullpen podríamos decir algo similar de estrellas orientales ayer bueno lo acabo de destacar el tema de cómo falló el bullpen a pesar de que fue un partido de bajo carrelaje y que se definió en ese tramo del bullpen donde ambos conjuntos permitieron libertades de todos modos yo creo que ahí tiene que venir el enfoque de tígeres de tígeres de tígeres del liceo como menciona sucia el tema de tratar de conseguir algunos algunos brazos para fortalecer esa parte del juego y hay que ver si ellos piensan hacer algún tipo de agregar algún bate también porque con la salida de bonifácil con la salida de sergi con la salida bueno con la salida de ellos dos eso es fundamental yo creo que podría estar viniendo alguna sustitución por ahí a pesar de que ellos también se reforzaron en el draft local y la partida de Genesis Cabrera le hace un hoyo aún más profundo a un bullpen que no ha lucido bien otro que tiene un tema escogido con la salida de Enes Romero eso es un piche que va a hacer falta con esa velocidad con lo bien que le había estado luciendo ah que le cogió una batea cuando el lanza pero todo el tiempo usted quiere un tipo que saqueado principalmente un abridor por eso yo decía la importancia de un pick como de Paula para el round robin fíjense como ese sudo salió a lanzar ayer que vamos a comentar eso más adelante cuando estemos en el juego del este a mi me me parece que va a ser muy importante como se jueguen entre ellos los equipos en términos regionales porque en esta manga del fin de semana eso que hicieron escogido y toros de dominar de esa manera el fin de semana esa serie de ida y vuelta les da un respiro extremadamente grande con relación a su rival porque estamos hablando de que cuando usted lo divide por región se parece mucho se han escogido se han pasado el año entero jugándose bien el City Chan quedó me parece que 5 a 5 5 a 5 y miren como ha comenzado el tema de Rob Roy quizás el escogido tenga la ventaja del picheo abridor es un picheo mucho más sólido pero cuando usted mira el personal ofensivo se da cuenta que se parecen son equipos que se pueden ganar el uno con el otro así que interesante lo que sucede de aquí en adelante y repetimos con relación a escogido ver como ellos se recuperan de esa salida de esa salida de un piche principal de su rotación ayer ya probaron con una pieza y le quedó bastante bien la idea y el caso del IC tiene la doble preocupación de estar abajo de ese personal que se va recuerden que hablamos de eso que había que aprovechar el fin de semana tratar de ganar juegos para cuando ese personal no esté entonces comenzar a probar piezas de las que hay ahí ahora está más complicada la cosa es traer esas piezas que están ahí y tratar de que esas piezas produzcan prácticamente de una vez porque no hay mucho espacio no hay mucho margen de error vamos a tomar un par de llamadas antes de hacer la pausa a ver que le parece sobre todo a los fanáticos de la capital que le ha parecido esta primera parte del round robin estos primeros siete partidos me imagino que los escarlatas son muy contentos con su equipo dentro de la clase todo el mundo está contento Jonathan menos los fanáticos del ISEI no pero espérate y lo de las estrellas tú crees que están contentos bueno están mejor que el ISEI salud hola esta serie de playoff ha sido muy buena y sin dudar sin dudar porque el escurrito está ganando saludos orlandito y que siga haciendo lo que él hace que es el mejor bien gracias por tu llamada no sé por qué orlando vino vestido de rojo hasta los zapatos saludos hola hola adelante bien que bueno Román Geraldino entiendo que el equipo en esa suerte que tuvo para Nochebuena como que perdieron en el soporte lleven muchos errores mentales falló mucho en el juego han perdido los retocidos y dice a mi familia debe ser muy mal sí discúlpame hermano pero se está escuchando muy mal prácticamente no entendemos lo que nos estás diciendo Buenas hola buenas tardes adelante eh usted sabe que el ISEI siempre es fombeador aunque usted vea que el ISEI perdió este juego anoche el ISEI usted puede jugar peso a cabo de tu alo el ISEI es campeón bien gracias por su llamada optimista hola hola salud yo estoy bien Carlos Toro primero y una petición habló un chingo que volvió el sábado o sea y vi que que ganó el señor Johnson no sé si viste una bueno la noticia hola hola salud oye que me dio soltó el round la pelota desde que mi equipo se descalificó porque yo no voy a ganar pero como que esta noche junto a la cena esta noche como que voy a favorear un poco a eso el ISEI optimista lo voy a favorear ¿cuál es tu equipo? ¿cuál es tu equipo? oh aquí lucho ah no no tú bueno feliz año tú sabes que Mayweather anoche tuvo una pelea de exhibición con el japonés este el asunto de la pelea que fue cuestionada y en dos rounds terminó con él en la pelea de exhibición vamos a dar más detalles más adelante sobre la pelea oficial y todo eso cuando estemos haciendo ese bloque hablando de eso de Mayweather también hablaremos de como John Jones se proclamó campeón del peso semicompleto de la UFC saludos buenas si buenas adelante Gerard Guerrera eh no miren yo soy liceíta no lloro pero yo creo que Dani Santana batea bien no deben ponerlo en el centerfield le falta como más que se yo como que era un pelotero que batea muchos otros debatía mucho porque son medio frío no son como un bonifax un cierre ok bien gracias por tu llamada hermano saludos dos más antes de la pausa saludos a los oye mientras aliceí tenga ese tercer bate este Juan Francisco no está bateando no vamos para parte este hombre en botón daba patrangular y cosas y aquí desde que coge el bate está ponchado bien gracias por tu llamada la última de este bloque saludos buenas tardes si Martín de San Jerónimo felicidades para ustedes tres y para su familia saludos gracias quiero decir lo siguiente a mi amigo Méndez que la votó por los 411 con esa terminología que usó durante el año que barbaridad bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa y regresamos en breve bien estamos de regreso con más de Z Deportes para el fanático liceísta así se llama fanático liceísta que me pregunta en twitter por Hanley recuerden que ayer el mismo equipo anunció a través de las redes de que él estaba lastimado y que por eso no iba a accionar hay situación con eso porque Moisés Sierra salió de juego también con una molestia en uno de sus hombros pero ya Maiko Navarro tiene varios días fuera también por la situación de la espalda y esperemos que esta pausa sea lo prudente para que ellos puedan recuperarse y estar nuevamente con el equipo de los tigres de liceísta si de esta pausa con esos problemas de salud ese es un equipo que podría beneficiarse entonces en el este señores las estrellas están en tercer lugar ya vimos que anunciaron a Yasmán y Tomás que presentaron un video de Miguel Ángel Sanó practicando con el dirigente Fernando Tatis y que debutan el día 4 esos viernes no el día 4 es viernes Cano y Sano bueno porque realmente las estrellas necesitan esa gente pero ya pero ya tienen que tratar de revertir a pesar de que es un equipo que ha competido tú sabes pero hay que tratar de revertir el mal momento de inmediato porque este esto no no es alguien menciona el liceí es un equipo fondeador pero esto no es un maratón esto no es tanto de resistencia ya esto es un tema más de velocidad hay que ganar juegos tempranos si ya se va complicando el panorama yo creo que el juego del sábado el si hoy es lunes domingo sábado correctamente el juego del sábado fue un desastre el juego del sábado hay una jugada que está en las redes donde sale un batazo por segunda la toma Gustavo que es un tipo que juega al béisbol muy muy activo toma la pelota Gustavo y Peguero no entra y él y Peguero no entra a cubrir la primera el primera base también se ve alejado porque era un role encargado hacia ese lado pero que pasa que después de que no entra el primera base llega quieto el corredor y ya había anotado una carrera había segunda y tercera el coach de tercera yo creo que de manera errada manda también al corredor de segunda porque bueno voy a corregir no de manera errada como no entró nadie a home porque tampoco el pitcher entró a home a cubrir se quedó frisado se quedó frisado entonces el catch tú sabes que sale como a hacer la asistencia el home se quedó solo y el coach de tercera inteligentemente ahora voy a cambiar la frase porque realmente fue una movida inteligente el coach de tercera se dio cuenta de eso lo que pasa es que uno en la cámara no ve eso por eso cometí el error al principio él ve el home solo manda al corredor a seguir y cuando el corredor dobla con todo para el plato no había nadie o mejor dicho lo atrapan porque el catch regresa lo atrapan pero entonces en el como en el intento de agarrarlo no dio tiempo a que alguien entra a home y entró otra carrera para los toros en un fallo que un juego de playoff no debe pasarte que entre en dos carreras con un rolling a segunda eso no hay forma de explicar y además un partido que estuvo cerrado hasta la octava entrada donde las estrellas fabricaron una vuelta y que parecía como que ya se preparaba el ambiente para ellos ganar ese partido y entonces en la baja de la octava entrada los toros le voltean la casa porque le fabricaron cinco vueltas en esa en esa baja del octavo episodio luego las estrellas fabricaron dos carreras más pero no fue suficiente eso fue el partido del sábado el partido del sábado del cual hacía referencia a Orlando muy bien se mantiene Fernando Tatis produciendo en este produciendo en términos ofensivos y todo lo que él puede todo lo que él trae al juego Junior Lake ha estado digamos por debajo durante este proceso y entonces gente como Siri como Avelino que ellos lo integraron digamos que no han estado tan a la altura de las expectativas sobre todo en materia ofensiva y en el caso de Frank Swindel que se supone que es un tipo para traer las vueltas como que ha quedado de ver un poquito tú recuerdas lo que comentaba José Mayencala cuando conversaba con nosotros antes de iniciar estos cuatro encuentros y que mencionaba que no era necesario forzar la aparición de Nelson Cortés porque le iba a dar el descanso que la rotación ya estaba armada en base a que él quedara libre y retornar pero mira por ejemplo lo mal que le fue a Alexis Candelario en ese primer partido como abridor con los tígeres no pudo completar dos entradas y fue bueno eso fue clave mira el ayer la alineación de las estrellas voy a dar el promedio de bateo aunque Junior Lake ha dado tres indiscutibles en los últimos dos partidos 154 Junior Lake de los que estamos Frank Swindel 167 Calixte 188 Avelino 207 Siridos 40 Tadri Pérez 154 Alfredo Rey 167 bateando sobre 300 en ese line up que presentaron estrellas orientales el día de ayer Gustavo Núñez 333 y Fernando Tatis tercero 308 wow hay que batear yo creo que la clave ese es un equipo que debe batear porque el personal está ahí para hacer ofensiva y desde mi punto de vista ellos lo que tienen que hacer es eso batear porque no hay dudas de que con el buen picheo que hay en el round robin si usted a eso le suma que también deja de producir principalmente eso de estar dejando esos corredores como dicen cuando están bien adelantados ya en segunda y tercera eso se convierte en un dolor de cabeza a mi me parece también que definitivamente las estrellas necesitan que el que va a jugar juegue ya o sea ya no se pueda estar dando tantas vueltas de que vamos a ver que se está preparando no 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 si usted realmente tiene el deseo de ayudar a ese equipo y uniformarse usted tiene que hacerlo ya o sea ya para la próxima manga los que van a entrar tienen que estar ready y entrar a jugar pelota porque es que se va a agotar el tiempo y entonces con este asunto de que viene el otro viene aquel se ha mantenido en el aura en el ambiente y eso también incluso hasta le quita un poquito el foco al que está ahí porque el que está ahí sabe bueno cuando llegue fulano ya yo voy para la banca va a jugar él etcétera entonces crea un ambiente en los equipos que no es agradable así que es complejo porque se supone que con ese personal ellos pudieron jugar un mejor béisbol por lo menos dividir el fin de semana con toros para que el asunto esté algo mejor sin embargo jugaron muy mala pelota en ese juego en Romana o por lo menos el final del juego porque fue un partido que se fue cerrado estuvo 0 a 0 casi todo el tiempo la parte final la jugaron mal y ayer hay que señalar que perdieron uno muy doloroso en San Pedro un juego que le han ganado por la mínima en San Pedro donde está demostrado que en la pelota dominicana tener un short con calidad defensiva y un catcher que conozca la liga te van a dar resultados positivos que pelota le está jugando Francisco Peña al conjunto de los toros se ha convertido en un héroe ahí el tipo sacando corredores ahora está bien con el bate y tiene la ventaja de que a él no le pueden hacer cuentos porque él conoce a todo el mundo conoce la liga ha estado en todo tipo de situaciones o sea un pelotero hecho y derecho y además viene de jugar mucho en grandes ligas el año pasado aquí el viernes sacó no recuerdo el corredor sacó uno sentado sacó uno sentado creo que ese día le sacó como tres o cuatro tremendo ese día en ese juego bueno vamos a tomar un par de llamadas a ver que opina la gente sobre estos equipos del este y sobre todo su proyección para llegar hasta la serie final además de eso está usted de acuerdo de que de que el socio menciona el día cuatro que entraría Sanó y Canovera si viernes el viernes oye pero ojalá y eso pueda ser antes del cuatro que sea el dos de inmediatamente saludos 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 hermano sucio Alfredo fuiste ingrata con cartado por yo hablando del Ebron menciona la actuación de estado de anoto no se va a hablar de todo eso más adelante tenemos el segmento de NBA más adelante tenemos un segmento de fútbol probablemente la mejor actuación en toda la NBA anoche la tuvo cartado y un donqueo que le hace a Olenic al pelú es un donqueo ahí increíble adelante hermano buena si ajá mira yo soy más colistano ajá que bueno 50 años pegando el dios de las estrellas yo me gocé la del 38 pero si ustedes se fijan las estrellas desde que llega el round robin se caen y ya están en el tobogán es para abajo que van lamentablemente ellos no quieren ganar yo no sé lo que le pasa a este equipo ganan las series reguladas varias veces en estos 50 años y cuando llegan al final se van al cielo es el fútbol de las estrellas y yo te digo yo no tengo esperanza de ninguna yo voy a creer que las estrellas ganan como una semana después que digan que sí que ganaron pero tampoco son dos cosas a la señora y al amigo al ingeniero Willy Willy que te ha desaparecido tú de la república dominicana no has vuelto más el ingeniero que baila bueno con su esposa la española estuvieron acá y gozamos muchísimo en aquella época Willy dice Willy que el fanático azul que no tenga miedo que se compre un gato negro que le dice la presión que le dice el patatán que viene de atrás lo que pasa Willy es que todos los años no son iguales y por eso el fanático se preocupa cuando el equipo no está bien o sea que hay que entender al fanático que no le está gustando lo que ve pero también deja el que es optimista y entonces a la señora decirle a la doña que nos llamó igual que todos los años no son iguales que hay que entender que es verdad que ha rebalado las estrellas muchísimas veces pero este año ellos han anunciado un grupo de gente que se supone deben llevar ese barco a buen puerto si vienen produciendo porque esa es la presión que hay ahora porque ahora ellos estarían integrando tres bates en ese line up el de Thomas el de Sanó y el de Canó y esos tipos no van séptimo, octavo y noveno tremendo es arriba que van esos tipos ahí entra un tema hay que ver cómo ellos vienen salud Canó cada vez que entra de aquí de la Romana ey está gozando hermano Danilo Núñez de Romana bendiciones a los tres salud gracias estas finales toro con el cogido de más que se queden para el año que viene hasta octubre gracias hermano salud nunca se han enfrentado sería inédito salud hermano salud sí saludos hermano oye bien nosotros no vamos para ningún lado mientras tengamos a Johnny Lugoa y a Roby Jamo mira cuál es la situación lo primero que este cubano que trajeron las estrellas de Arizona con las mejores relaciones quién es el que manda en Arizona son Jamo y Johnny Lugoa sí pero eso no necesariamente quiere decir que ellos van a traer todos los peloteros de Arizona no estoy de acuerdo con eso pero yo entiendo que los que son buenos deben traerlos ese es una la otra el toque muy sencilla como un manager va a decir el que se lo dijo a su signo y que creo que está ahí le dijo en inglés yo viendo la entrevista le dicen no lo que pasa es que yo le digo a ellos si quieren tocar toques si quieren batear bateen como se sientan cómodos y eso es un manager después viene Juan Francisco lo deja batear surdo contra surdo porque dio un honrón contra un surdo el día anterior lo va a decir porque vaya a batear con base llena pudiendo hacer switch y traer un bateador derecho ahí la vez que hizo con dono avanzolano dono avanzolano no tiene posición eso menos puede jugar ahí mira lo mismo que hizo con dono avanzolano en la vez que yo le digo yo trae a Erick Mejía yo trae a Erick Mejía yo trae a Erick Mejía y yo trae a Erick Mejía a través del ciclo de espera que hasta la televisión me grabó y se hizo viral que yo le digo trae a Erick Mejía por dono avanzolano se lo dijiste en inglés o en español bien hermano así no oye nosotros lo que estamos sufriendo hermano y oye el dinero que uno gasta ahí apoyando a ser y seis todo el año bueno pero el seis está puesto a gozar en los últimos años pero quiero que gozar con quien con maniata que vuelva a maniata ya no voy que nosotros no queremos que las hayas no lo quieren y que se vayan de esa gente bueno pero ahí está que lloradero que tiene ese hombre ahora se sienta ahí que lloradero que él mismo le comunicó al dirigente a la sustitución que le estaba allá además de que se lo dio en español saludos buenas si buenas tardes adelante si Rafael Melina le habla de aquí de la mera por un santiaguerro aguilucho a ver aguilucho como está todo que muy bien muy bien muchas felicidades para ustedes muchas gracias hermano la joven que está ahí Susi ella se burla mucho de los aguiluchos no yo no me burro yo no me burro me llamo Susi fíjense los fanáticos Lice y Ítalo que están muy positivos eso está bien pero recuerden que Lice perdió el juego cuando comenzó y perdió y ahí ganó dos ahora no es lo mismo porque los equipos no son iguales son cuatro y todo el mundo está fuerte o sea que se le está poniendo un poquito difícil para adelante señor veo a los aguiluchos muy entretenidos con el round robin pensaba que no estaban viendo los juegos pero los veo bastante atentos así es vamos a aprovechar para hacer la pausa y regresamos en breve bien estamos de regreso con más de Z Deportes Orlando Méndez Susi Jiménez quien les habla Jonathan Tiburcio hoy en este último programa Z Deportes de este 2018 y vamos a hablar un poquito de NBA una jornada de ayer con seis encuentros y yo quiero que comencemos con el partido entre Miami y el conjunto de de Minnesota yo yo les yo les decía que para mí la actuación de Carl Anthony Towns era era lo mejor de toda la jornada del día de ayer oigan esta línea de Towns 34 puntos 18 rebotes 7 asistencias 3 robos de balón 6 bloqueos o sea es algo tiró 50% del campo 50% detrás del arco y 78% desde la línea de libres es algo impresionante él cargó ayer a Minnesota prácticamente durante gran parte del encuentro además de que fue el que más minutos jugó de su equipo así que una gran actuación para Towns en una victoria del conjunto de Minnesota 113 por 104 y revisando lo tengo por acá y revisando esa combinación de puntos bloqueos rebotes y asistencias de Carl Anthony Towns en todas las series regulares de la NBA desde 1946 47 a la fecha eso solamente lo había hecho un señor llamado Karim Abdul Jabal que lo hizo en 1975 para que ustedes vean qué clase de actuación tuvo ayer el dominicano Carl Anthony Townsend sin duda el muchacho ha demostrado que es la élite de la NBA él llegó para quedarse en la élite y lo grande es que él es un tremendo estudiante también él es excelencia académica él gana un premio que otorga una marca importante de Estados Unidos de bebidas de esas para hidratantes hidratantes que que se le da solamente al atleta que logra ser nivel A en términos atléticos o sea una superestrella en el aspecto deportivo y a la vez un superdotado un estudiante extremadamente sobresaliente el que logra combinar eso en todo el sistema juvenil de Estados Unidos esa marca le entrega un premio y él ganó ese premio Carl Anthony Townsend es un jugador inteligentísimo y que caramba no quisiera que su equipo siga mejorando ellos perdieron un juego de Atlantis el fin de semana que a mí me dolió muchísimo ¿cómo que te dolió? yo estoy mirando la reacción de ellos ellos estaban perdiendo el juego todo el camino reaccionan empatan el juego Atalanta se va adelante viene un bombazo de tres llevan el juego a tiempo extra y entonces en tiempo extra no pudieron Rose parece como que se resintió una de las piernas terminó el juego muy gastado físicamente y como que faltó eso de poner el basquetbol que uno sabe que ellos pueden jugar en cancha en ese último tramo para no dejar escapar esa victoria que se supone que tú tienes que conseguir con un equipo como Atalanta porque esos juegos duelen cuando tú eres un equipo como Minnesota y te visita Atalanta te visita varios de esos y sobre todo hablando en la situación en el standing en su conferencia que está Minnesota un equipo con aspiraciones de playoff y se supone que esos rivales débiles tienen que darle duro por la cabeza es decir tienen que tratar de sacar esos triunfos a cómodo lugar correctamente o sea que en definitiva yo pienso que una actuación fenomenal de Carl Anthony y ellos están cerca de algo grande si consiguen un par de pecesillas que le hacen falta para redondear la caja como uno dice ese es un equipo que hay que contar con él en el oeste ese equipo de Minnesota aunque lamentablemente ellos están en esa conferencia donde hay tantos buenos equipos en esta temporada y probablemente la próxima también si ayer ellos con esa victoria se colocan dos juegos por debajo de 500 solamente y es un equipo que tiene que tratar de recuperarse tienen ahora mismo marca de 17 y 19 y le ganaron un Miami que tiene 17 y 18 entonces los Lakers mira antes de eso tengo una adivinanza del baloncesto de la NBA Susi adivina adivinadores a ver quién la dijo yo estoy casi seguro que ustedes saben quién habló así tan humildemente sobre él mismo aunque él no tiene ese tipo de comentarios soy el mejor reboteador en mi posición pasador en mi posición y defensor en mi posición y estoy muy orgulloso de serlo no quién puede ser ay padre a Russell Westbrook sí ey ey Russell ey porque le fue mal tira su tira su pullita de esa manera le fue muy mal a Russell Westbrook en un partidazo ayer para uno de los jugadores favoritos de Orlando Méndez el señor Luka Doncic quien fue el principal anotador de Dallas le robaron ese juego a Oklahoma Dallas con unos 25 puntos de 2 tú sabes quién está tirando sus minutitos y óyeme y un capitán en la banca tiró un whisky todavía que da algo jugó jugó 10 minutos lo estuve viendo y tiró bien detrás del arco porque es que él ya no puede ya no puede hacer más de ahí ya él fue que dicen que en el backboard y que eso es importante tener un tipo así en la función claro 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 aunque aquí no le dan tantos minutos a papá los hay siempre hay que bajarle porque de digno whisky a papalo tiene que bajarle entonces en ese partido que destacamos retornando con aquí en Z Deportes y hablando de NBA su ciudad hablaba de una cita de 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 Russell Westbrook pero eso fue como para él levantarse el ánimo no señores oigan lo que le pasó a Russell Westbrook ayer él terminó con 9 puntos 9 rebotes y 8 asistencias y 6 balones robados pero donde estuvo el problema de él en los 9 puntos y para conseguir esos 9 puntos él tuvo 22 intentos al aro usted está escuchando 22 intentos al aro y se fue de 8-0 detrás del arco y visitó las líneas en dos oportunidades él ayer estaba divorciado completamente del aro entonces fue un partido pésimo para él una buena jornada para Paul George su compañero que hace una tremenda pareja de Paul George 36 puntos el día de ayer y bueno no le fue bien a George el gigantón del equipo se me escapa el nombre del centro Adams él está jugando muy bien este año él ha sido y se ha metido ya en la ofensiva ellos lo están utilizando porque se dieron cuenta de que tanto Westbrook como Paul George recuerda la lesión de George él es un tipo que tiene una lesión delicada esa lesión que tuvo en una de sus piernas y ellos como son jugadores que atropellan tanto tanto él como Westbrook ellos no consiguen tantos canastos fáciles ellos tienen que a veces penetrar siempre tienen mucha defensa encima han optado por la opción de llevarle el balón a Adams a la zona pintada y Adams está ejecutando y eso hace ahora Oklahoma aparte de que son un tremendo equipo defensivo ser un equipo más complicado del ofensivo y ellos agregaron a Dennis Schroeder el alemán el hombre del mechón rubio bueno ayer un tipo que era tuvo un rol importante en Atlanta y entonces ahora saliendo desde la banca pues mantiene la intensidad en términos ofensivos Luka Doncic para seguir avanzando 25 puntos ayer para él con 7 asistencias óyeme el hombre se las trae de 11-4 detrás del arco y yo creo que uno de los jugadores que más la gente está disfrutando jugar esta temporada Orlando si sin dudas yo lo primero del muchacho no parece que tiene 20 años ese muchacho es muy frío y no importa la situación de juego tú lo ves con ese dominio a mí me ha gustado mucho lo que Dallas ha logrado a mí me ha gustado mucho lo que Dallas ha logrado con relación a que lo descansa frecuentemente si tú te fijas por ejemplo él siendo un jugador tan importante no tiene ese cúmulo de minutos de otros estelares sino que Dallas está consciente de que aunque él tiene ese talento él es un muchacho de primer año y tú no puedes meterle ponerlo en quinta todo el tiempo y eso lo está aprovechando muchísimo porque casi siempre viene de la banca de una buena cantidad de minutos bien fresco la encesta de fuera penetra no tiene miedo a mí me encanta y parece que va a ser un jugador de muchos años y de la élite de la liga entonces en otro partido ya mencionaba Susy de que estaba de vuelta en el en el Stable Center LeBron James lo vi ahí en una tarima el hombre como animando no sé tuve tuve lo vi en redes sociales como estaba como un ambiente festivo LeBron James pero lo importante que estuvo sus 34 añitos sus 34 años con todo lo que representa LeBron y entonces ayer en un partido nuevamente ante un equipo joven que como es el conjunto de de Sacramento y digamos o lo mismo dos núcleos jóvenes que se sacaron chispas en un partido que ganaron los Lakers 121 por 114 y oye que curioso oigan que curioso esto de los Lakers ellos tuvieron tres jugadores sobre seis asistencias ayer o sea no está LeBron en cancha no está Rondo Kyle Kuzma Brandon Ingram y Lonzo Ball terminaron Ingram y Lonzo Ball con seis perdón Kuzma y Lonzo Ball con seis y Brandon Ingram nueve asistencias ellos tuvieron cifras dobles en puntos también y una buena cantidad de rebotes yo creo que ese balón se estuvo repartiendo muy bien el día de ayer en ese conjunto de los Lakers y fue parte del éxito del equipo se vengaron porque ellos habían perdido un partidazo de manos de los mismos Clippers y es bueno ver esos núcleos jóvenes enfrentarse porque ellos son los herederos de la liga usted ver ahí a Kuzma a Fox a Calistain en definitiva estamos hablando de equipos que están sobrados de juventud y que lo que han demostrado es que hay calidad a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de esos grupos jóvenes que están surgiendo en la liga son todos casi inclinados a la ofensiva la mayoría son tipos que encestan muchísimas pelotas que tienen muchísimas habilidades y como que en el aspecto defensivo no se ve tanto futuro por lo menos ahora hay que ver si eso va cambiando más adelante por ejemplo usted ve a Towns usted mira él puede hacer de todo la ofensiva pero cuando usted mira la parte defensiva se da cuenta que hay sus lagunas que él tiene que mejorar si en términos defensivos hay ciertos problemas con el juego del dominicano con Anthony Towns aunque dirán lo que pasa es que el juego ha cambiado y estamos viendo una NBA un juego que se está inclinando más a la ofensiva en la actualidad si y sobre todo esa esa diversidad o digamos bueno esa diversidad en el juego de muchos de estos jóvenes que bueno un jugador alto como Towns viene ayer y te tira seis triples y en sexta tres entonces ese tipo de cosas hace mucho más versátiles que era el término esa versatilidad ofensiva que tienen los jugadores ahora ayer ganó Toronto un partido que parecía como que iba a ser un poquito más abierto a favor de Toronto ganaron de seis puntos Orlando ante el conjunto de Chicago en un encuentro donde Kawhi terminó con 27 puntos nueve rebotes no dio ninguna asistencia no se robó ningún balón no bloqueó a nadie eso como que me llama me llama un poco la atención de él pero en general el equipo de Toronto pudo imponerse el día de ayer ante el conjunto de los de los Bulls de Chicago que cayeron por ocasión número 27 en la temporada los Bulls así es bueno ahí está más o menos el vistazo hay juegos hoy en la NBA hay acción esta noche en el baloncesto de la NBA específicamente hoy en el básquet de la NBA están los siguientes juegos hoy 31 de diciembre van a jugar Atlanta va a estar en Indiana a las 4 y 5 Orlando va a visitar a Charlotte a las 7 y 5 hay un par de juegos a las 8 Boston en San Antonio buen juego ese esta noche Memphis en Houston a las 8 y 5 y entonces Dallas a las 9 va a estar en Oklahoma oye le va a devolver la visita ahora Dallas a Oklahoma así están con el by Ben también a la NBA Dallas va a Oklahoma esta noche a las 8 a las 9 y 5 Minnesota va New Orleans a las 9 y 5 uy Minnesota ha jugado a aterrizar en esa cancha de esta gente que corre tanto y Golden State va a Phoenix a visitar al conjunto de los soles a las 10 y 5 que bien está el primer pick de Phoenix que bien ha estado jugando son medio flojos los juegos del 31 de diciembre no son tan estelares como los del 25 si como los del 25 no exacto bueno vamos a la pausa regreso hablaremos un poco de fútbol americano aquí en Z Deportes bien estamos de regreso con ustedes para hablar un poquito del fin de semana del fútbol americano llegó el Monty gracias Monty por la picadera de año nuevo por el brindis de año nuevo no es que destapó su canasta y compartió las botellas con nosotros el baúl el baúl un baúlcito increíble claro nos tiraron blanqueadas en 2019 pero 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 a ustedes le tiraron blanqueadas a nosotros a Héctor no yo me vi una copa de vino porque me brindó a Héctor Gómez yo vió yo vió en la casa de Héctor de cuatro plantas a Héctor Gómez le mandaron una canasta de cuatro plantas después le vienen le mandaron una invitación y no había nada adentro nada más estaba el nombre yo creo que fue una burla eso eso fue un relajo eso fue un relajo lo hicieron aquí mismo los muchachos de la segunda hay un tema interesante y es el hecho primero el fin de semana el fin de semana esperado por los amantes del fútbol porque coincidió que en este fin de semana se jugaron los cuatro mejores equipos de la NCAA la famosa semifinal que ha sido un éxito que se han inventado en el fútbol americano colegial con los cuatro mejores equipos un éxito y entonces estaba también el último fin de semana de la NFL con muchas cosas por definir o sea que el que le encanta el fútbol disfrutó a granel el sábado y el domingo comenzando por lo primero el colegial que te pareció la semifinal Kyle Murray contra Alabama y el caso de Clemson que le pasó por encima a la defensa de Notre Dame que no lució en el juego grande el juego de Clemson yo entiendo que se esperaba Notre Dame tiene una particularidad y saludar a los amigos oyentes como es considerado una de las catedrales del fútbol americano con mucha promoción y muchas y muchas ponderaciones de los periodistas amantes de ese fútbol romántico yo entiendo que a Notre Dame le ponen un poquito más de lo que en realidad es ellos tuvieron gran temporada principalmente del aspecto defensivo sí pero con Clemson se veía que ellos no salían no salían yo creo yo creo que uno de los grandes programas en los últimos años yo creo que también estuvo yo siempre pienso en el plan yo me he dado cuenta que en el fútbol claro eso es todo yo me he dado cuenta que en el fútbol los dirigentes de éxito son aquellos que porque todos cambian el plan cuando no les funciona pero yo me he dado cuenta que los de éxito son aquellos que cambian el plan en el momento adecuado a veces el plan no está funcionando pero es el plan correcto y tengo que aguantar ok vino el fútbol estoy 7 a 0 abajo pero mi plan es mi plan y es el que me va a resultar porque ellos son malos en la secundaria y yo voy a seguir con mi plan hay otros que se desesperan se ponen tenso vino el fútbol vino el touchdown 14 a 0 tengo que cambiar ahora tengo que pasar el balón hay otros que que se desesperan cambian el plan de manera abrupta y entonces viene la paliza hay otros que tienen la paciencia de decir no voy a seguir corriendo mi balón por ejemplo ayer tratando de poner un ejemplo que la gente lo pueda palpar en el caso de la NFL el plan de Indianapolis era correr su balón avanzar lo más que se podía y luego pasar le resultó todo a la mitad bueno pues sucede que en un momento en el ensón van a sacar el balón y lo primero que hace Locke es salir con un pase resultado vino la intersección y te meten 7 puntos donde se ganan los juegos en el fútbol hay un tipo por allá pensando hay otro tipo por acá pensando que piensa Tennessee bueno yo soy fuerte en corridas ellos van a venir a atacar con pases entonces el otro lado el dirigente de Indianapolis dicen bueno como ellos son fuertes en corridas ellos van a defender el pase entonces yo voy a correr y cuando hay un plan que se le antepone contrariamente al que preparó al otro entonces el éxito va a venir yo creo que si tú como el caso de nuestro tú eres un equipo defensivo y tú puedes con tu defensa detener a quien sea en la liga tu plan debe ser siempre seguir el enfoque defensivo y en el aspecto ofensivo tratar de darle el tiempo suficiente a tu defensa de que se reponga porque tú estás contra una de las ofensivas principales de la nación aparte de que era uno de los principales equipos defensivos de la nación también entonces yo pienso que tratar de a la ofensiva querer acelerar el juego no le resulta le da menos tiempo a su defensa que era lo mejor que tenían y Clemson los pulverizó llegó un momento donde esa línea defensiva de Notre Dame no podía no podía hacer nada Orlando es que a los equipos ofensivos no se les juega con ofensiva porque es que tú no vas si tú te vas por ejemplo si tú te vas ofensiva con Neolian en NFL tú te vas a morir su defensa está acostumbrada a ese sistema ofensivo rápido pero si el otro se pone a querer jugar como ellos su defensa se va a morir que fue lo que le pasó a Neolian le pasó a Filadelfia por ejemplo usted es ofensivo yo tengo que tratar de detenerte porque recuérdate que con defensa en fútbol tú haces ofensiva si tú paraste a un equipo a la yarda 5 allá abajo cuando te devuelvan tú vas a coger tu balón en la yarda 50 tranquilo ya ahí tú estás haciendo ofensiva entonces yo creo que fue lo que le falló al equipo de Notre Dame también bueno le pasó por encima a Clese el otro juego si fue buen juego porque Alabama comenzó que parecía que le iba a meter 100 puntos a Oklahoma que tenía yo le decía a José Pérez no es una defensa para el nivel de ese playoff pero era un equipo del nivel de ese playoff entonces yo sabía que Alabama le iba a acabar ofensivamente ahora ellos tienen la ofensiva para acabar a quien sea el problema es que esa ofensiva calburó un poquito tarde por lo que estamos hablando si tú me machacas ofensivamente muy rápido no le das tiempo a mi defensa que a su vez es mala de que se recupere lógicamente eso va a provocar que me castigues muy fuerte la primera mitad y ya no me de tiempo a calburar ofensivamente Oklahoma debió consumir un poco más de tiempo empezando porque tú debes tener a una ofensiva como la de Alabama señores yo lo puse en el tweet yo he visto muchos equipos de Alabama muchos equipos y tengo ya unos años viendo en ese doblea y el mejor Alabama que yo he visto es este que compleja este Williams oye Williams y el coreba que ellos tienen tú a Taigo Bailoa fue considerado entre los 11 mejores jugadores de fútbol americano en toda la nación en los famosos 11 elite no habían tenido un coreba como ese tipo tú sabías que a mí me sorprendió poderosamente ver al padre a la madre en fútbol tú siempre ves la tensión el papá y la mamá estaban como que el profesional el papá y la mamá estaban sentados y el tipo primero y 10 y ellos se chocaban la mano y una calma y una serenidad que habla de lo que la mamá la mamá la mamá la mamá la mamá escuchen el caso interesante de este muchacho de Bailoa que él era el sustituto el año pasado y él entra en el juego grande a sustituir al titular gana el juego grande se gana el puesto de titular este año a Hurst se lastima este año en el juego grande Hurst viene de sustituto y gana el juego grande y él contó de que estaban 85% porque a él hubo que ponerle una no tornillo sino hubo que ponerle una una plancha algo especial en el tobillo para unirle el hueso que estaba roto había un hueso no roto sino separado del músculo me parece que vi la imagen como se reconstruyó ese pie para el poder estar en el juego con una bota especial que por cierto el equipo de Alabama salió con un plan muy distinto al de ellos Alabama lo que machaca corriendo y iniciaron pasando exacto que no lo esperaba que es muy malo que es la clave hacerlo que el otro no está esperando me dio mucha pena ver al al Heisman Kyle Murray llorar estaba llorando desconsolado yo no había visto lo golpearon mucho salió hasta todo con moretones en la cara pero yo creo que esas lágrimas son de que él recibió muchos ataques porque decían ese previo no es tuyo eso te lo regalaron entonces él tenía como esa espinita de mostrar en el juego contra Oklahoma y yo creo que en la segunda mitad demostró su calidad ellos se acercaron le doy una lectura esas lágrimas te lo digo él firmó con Oakland con los atléticos de Oakland porque él es pitcher pero le dieron el permiso para que termines una temporada como fútbol pero todavía él no se ha decidido si es para grandes ligas que él quiere ir o sea esas lágrimas te puede decir a ti yo no creo que esas lágrimas él está claro tú te aseguro estamos hablando de eso lo que pasa es que hay una diferencia él puede querer reponerse hay una diferencia en en lo que es elegir ir al draft en el fútbol en elegir ir al draft en la en la en cualquier otro deporte en cualquier otro deporte y en el baloncesto yo no tengo el dato a mano pero a mi me parece que es mucho más dinero para los drafteados en el fútbol en primera ronda que cualquier otro deporte en Estados Unidos pasan de 5 pasan de 5 millones incluso hay gente que ha firmado contrato a largo plazo después de ser drafteado yo vi números ahí estaba mirando por aquí me parece que Kylong un liniero de Miami en un tiempo le dieron un dineral mira por ejemplo yo tengo a Sam Bradford en el 2010 que a él le dieron alrededor de 50 millones garantizándole 18 entrando a la liga y eso tú no lo vas bueno creo que Strasburg le dieron pero un bono sobre los 10 millones me parece que exacto hay unos casos extremadamente especiales en el MLB pero el MLB está lejos de ahí es un asunto más de basquetbol y fútbol porque esos tipos entran de una vez a funcionar en el MLB el muchacho tiene que ir al sistema liga menor un proceso si tú fueras si tú fueras si tú fueras que el Murray Orlando no pues yo no lo pienso dos veces yo soy coreballos me voy yo me voy para la NFL que me escojan ahora y además acuérdate que él no es el tipo tan alto él está en momentum en fútbol pero en pelota no sabemos lo que yo le planteaba Orlando no yo te digo por lo que tú estás pensando de que se queda un año más en la universidad que le dolió que le ganaran fíjate que hay gente que incluso no está jugando los juegos ya estos juegos de playoff hay jugadores que no lo están jugando porque dicen ya yo estoy ready para mi draft y yo lo siento te amo universidad te quiero te tengo mi corazón te llevé hasta ahí pues yo no voy a jugar al final porque si yo me embromé un pie ahí se fue mi futuro mira lo de Strasburg fue 15.1 millones de dólares eso es mucho eso es mucho dinero porque ahí es garantizado la pelota donde iba que lo que le planteaba Orlando que surgió justamente de una conversación por este este joven jugador es que el fútbol americano representa un alto riesgo de lesión por eso es no tiene nada garantizado físicamente el sueldo mínimo por eso pasa de un millón claro porque tú puedes perder tu carrera pisando el césped si y hay tipos ahora establecerse en grandes ligas que tú seas primer pick no te garantiza nada ni en la NBA en ningún deporte realmente no pero en fútbol y en baloncesto la proyección está más cerca a la realidad que en béisbol y en baloncesto ser el primer pick ya se millonario pero si Ben Strasburg fue primer pick si pero él es una excepción que también Orlando hay otro aspecto este es el aspecto mercado este tipo dice si yo me voy vamos a poner con San Francisco Forinaire uuuuh millonario ya tú sabes por la publicidad el asunto para establecerse en la lía por ejemplo en grandes lías es mucho más lento y en ese proceso tan largo puede ocurrir lo que sea no fútbol sin duda le conviene más si porque es que es por un asunto de la inmediatez por ejemplo Lebron ni siquiera fue a la universidad y Lebron pisó una cancha de NBA siendo millonario ya había firmado por fuera con Nike y un pick uno de fútbol y de basquetbol a menos que le pase algo un accidente no hay manera es casi imposible que no pise Big Winfield decidió pelota y era duro es casi imposible que no pise el césped que no pise la cancha ahora en pelota hacer pick uno no te garantiza tirar una en grandes ligas no hay nada de garantía no pero realmente como el proceso es tan largo no hay una inmediatez post draft entonces a veces uno no tiene tan presente este tipo pick uno no tiene tanta incidencia el draft pero cuando tú lo avisas una clase y la comparas con otros deportes te das cuenta que la mayoría de esos jugadores se establecen Susi haga una despedida formal por este 2018 y ya nos vamos espérate por lo menos antes de irnos brevemente Monty fin de semana de la NFL ganaron los los Colts con Locke a la cabeza ayer pudo ganar Kansas pudieron ganar los Rams Seattle 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 mucho crédito a ti que lo dijiste temprano de que ellos tenían el material para ir al playoff dolorosa la manera como se va Pittsburgh perdiendo después que le ganan a New England que tú le ganas a New England perdieron un juego de Oakland y perdieron uno de Chargers también los Chargers cualquiera pierde pero te quiero decir la manera los Chargers lo perdieron interceptado interceptado es lo que te digo debe estar muy triste el camionero de New Jersey que su equipo se quedó de esa manera ganando y entonces vamos a tener un playoff un filete de playoff que lo vamos a analizar Houston con Dechon Watson avanzó Baltimore con Lamar Jackson estos coreban pollitos mira lo que hicieron lograron meterse en el playoff así que vamos a tener un playoff bastante bueno el que viene y yo creo que alguien decía algo interesante ese bye de New England en primera semana cuidado si eso le da el toque que ellos necesitan como para reencontrarse como equipo porque no han jugado buen fútbol esta temporada yo le favoreció también que su división estuvo extremadamente floja este año Miami que votó a Adam Gates votó su dirigente Búfalo y entonces los New York J que también votaron al suyo a Todd Bowles por fin se fue Marvin Lewis de Cincinnati o fresco me dio 16 años y cuando es por fin ya se anunció que no va más con Cincinnati de los coaches que se han llevado se llevaron el de Arizona también así que bien activa la NFL durante todo el fin de semana la programación especial es hasta las 5 así que ustedes se quieren quedar aquí perfectamente oye cuántas cosas se nos quedaron gracias a toda la gente que nos siguió en este 2018 gracias Monty gracias por su sintonía durante todo este año nos reencontramos nuevamente este miércoles 2